WrestleMania 36 se celebrará este sábado y domingo 4 y 5 de abril de 2020 y solo wrestling te trae la cartelera y los horarios del show Para la cartelera del domingo Otis se medirá a Doziler que vendrá acompañado de Mandy Rose En una lucha individual Aleister Black se enfrentará a Bobby Lashley que vendrá acompañado de Lana John Cena se enfrentará a The Finn, Bray Wyatt En un Last Man Standing Edge se medirá a Randy Orton Por los campeonatos por parejas de Raw, The Strip Profits defenderán ante Austin Theory y Ángel Garzak Por el campeonato de mujeres de NXT, Rhea Ripley defenderá ante Charlotte Flair En un combate a 5 bandas eliminatorio, por el campeonato de mujeres de SmackDown Bayley defenderá ante Tamina, Lacey Evans, Naomi y Sasha Banks Por el campeonato de WWE, Brock Lesnar defenderá ante Drew McIntyre WrestleMania 36 comenzará a la una de la madrugada en España y se podrá seguir online mediante WWE Network, Fight TV y solo wrestling ¡Os esperamos!